El manejo en los grandes felinos es una labor complicada y peligrosa para todos los personales que se encuentran en atención. El manejo de grandes felinos puede derivarse de diferentes formas. Esto va a depender de acuerdo al objetivo que la persona quiera trabajar con el animal. Esos pueden ser diversos, ya que puede ser la razón de manejo por algún traslado del animal, por algún chequeo clínico veterinario, por alguna profilaxis de rutina o ya sea porque se va a atender a alguna enfermedad en específico. Dependiendo de los casos en los que se va a trabajar el animal, hay diferentes formas de manejo. Una de ellas y la más utilizada y se puede catalogar como la más segura es la contención química. Se habla de seguridad, tanto para el personal, ya que el animal se va a encontrar en un estado en el que no puede agredir. También se puede realizar una contención física. Esto se puede hacer con una jaula de comprensión, pero para esto se requieren una estructura especial, así como también la jaula de comprensión que se encuentra elaborada por un experto. También se puede realizar el método de condicionamiento operante. Esto se realiza también por expertos en entrenamiento animal. Entonces se realizan refuerzos positivos que se le llaman a los premios, en donde los animales aprenden a ser tratados sin ningún tipo de estrés. Para esto se requiere mucho tiempo, se requiere constancia previa de entrenamiento para poder lograrlo y hacerlo de la mejor manera y de forma segura.